sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal transporte rd info les hablo un servidor jp desde acá la ciudad corazón santiago de los caballeros donde se está construyendo la línea 1 del monoriel de esta metrópoli en este vídeo y en una segunda parte que voy a subir más adelante les voy a mostrar todas las estaciones de esta primera fase de el monoriel también la zona de los talleres y el primer tren arrancamos desde acá la estación central en este espacio baldío es que se va a levantar el resto del complejo que va a alojar a la estación del monoriel y a una área comercial de fondo tenemos la zona donde se guardan las cabinas del teleférico de santiago a la izquierda el edificio de las carreras que será adaptado a la estación y ese edificio blanco la recién inaugurada estación central del teleférico de santiago entonces ese espacio que queda baldío ahí se ubicará la estación del monoriel y el resto del centro comercial aquí se pueden notar que ya se están colocando los cimientos que van a soportar el resto de la estructura de esta zona aquí justamente como les decía tenemos la estación de el teleférico ya funcional con las cabinas moviéndose dentro y moviendo pasajeros y pues tenemos otra estructura que vino también con ese teleférico y es el espacio donde se guardan las cabinas que es esta área aquí arriba donde se guardan y se les da mantenimiento y debajo un área de estacionamientos de dos pisos que la hace la primera estación de transporte público masivo en la república dominicana en tener esta clase de instalaciones en su área vemos una de las columnas por donde va a entrar el monoriel a esta estación central que será un único edificio aunque ahora se está construyendo por partes y fases por ahí dentro pasarán los trenes y entrarán a los andenes de el monoriel en esta estación que como podemos notar no está funcionando a diferencia del teleférico que ya podemos verlo aquí trabajando llegamos ahora a la estación número 8 la estación pueblo nuevo esta estación no pude detenerme a grabarla pero como podemos ver aquí ya la estructura metálica allá arriba en la zona de los andenes en esta estación que será el modelo simple que se usa en la gran mayoría de estaciones de esta línea pues ya está presente ahora nos movemos a la siguiente estación la estación número 7 denominada desde ahora águilas sivaeñas este interestación a nivel de viaducto está ya relativamente terminado aunque debajo aún hay algunas intervenciones ya todas las vigas principales están colocadas arriba pueden comenzar a fusionar una vía con la otra ya van a tener ese tramo completamente listo a falta solamente de la electrificación y el boulevard debajo para que la calle vuelva a la normalidad y pues este tramo es bastante esperanzador más cuando vemos el siguiente aquí llegamos ya a la estación águilas sivaeñas aquí ya la tenemos como vemos ya en tres y otras son pocas las vigas que faltan la estructura metálica está a nivel del techo podemos ver la interestación de fondo como todas esas columnas llegan hasta la siguiente algo que lastimosamente no pasa con la interestación entre la estación 7 y las 6 y es que si miramos atrás las columnas no existen ya que hay un tramo de casi 2 kilómetros sin columnas y la estación 6 tampoco ha sido levantada pero mientras tanto está como podemos ver está casi a ley sólo de las colocaciones estéticas y de la estructura de acceso desde la calle para que comience a tener su apariencia final como les había comentado la estación 6 no existe así que nos pasamos directamente a la estación número 5 o estación zona franca aquí podemos notar que ha habido bastantes avances en cuanto a la colocación de la estructura metálica ya se está a nivel del techo en gran parte del andén y pues también está a ley de algunos toques para la estructura principal al menos la colocación de los elementos metálicos para estar lista luego de un tramo de casi 2 kilómetros entre la estación águilas y baeñas y esta que es la estación zona franca aquí ya podemos notar que el tramo de viaducto o sea la interestación se está trabajando aunque no podemos ver rieles montados podemos ver ya las columnas que están listas para que simplemente se le instalen este tramo ya es más esperanzador lo cual de completarse desde la terminal de 100 fuegos que es la estación número 1 hasta esta estación número 5 lo cual puede ser posible a corto plazo ya que como podemos ver aquí aunque hay columnas que están todavía en su fase de cimentación o que no tienen su cabezal podemos ver otras que están listas o que están como esta que por ejemplo ya está en el proceso de encofrado de justamente la cabeza de la pila entonces aquí tenemos un tramo de cinco estaciones ininterrumpidas donde en alguna parte del trayecto se está haciendo trabajo el tramo más desesperanzador es justamente el que le digo zona franca águilas y baeñas la estación cuesta colorada que no existe y por eso no la mostré pero ya dejándola de lado estamos llegando ahora mismo a la estación número 4 la estación de la plazona esta estación que al inicio fue la estación de las primeras veces es una estación que va a encontrarse en una ubicación bastante pintoresca justamente frente al parque homónimo y del otro lado algunas alas industriales de la zona franca aunque en esta zona fue que se colocaron las primeras vías esta estación tuvo un momento donde el trabajo se ralentizó y se dejó superar por otras paradas de la red y aquí podemos notar que aunque si ya se están colocando las vigas principales tanto en el piso como en el techo no es tampoco la más avanzada se encuentra ahí en un punto intermedio casi un año después de mi primera visita pues debo decirlo si tampoco es que ha avanzado bastante pero hay esperanzas de que pueda ser de las estaciones más beneficiadas por su cercanía a los talleres y a las siguientes estaciones que son las más avanzadas mismas que ya veremos en la siguiente parte junto a la zona de construcción de los talleres y el tren del monoriel así que pendientes a que yo suba esa segunda parte comenten aquí debajo cómo les parece el avance de esta obra más poniendo en comparación estas grabaciones con el vídeo que hice hace un año y sin nada más que agregar hasta la próxima de la mañana unannée y y Gracias por ver el video.